Ok, dos, yeah Continuamos hoy Ramas y caballeros, vamos a presentarles uno de los numeritos Gracias a publicar el shorty Gracias a publicar el snoopy Se llama, nos dice, así Y este es el sabor Vamos a bailar la música de las estrellas de la cumbia Se llama, nos dice, dile Y se venga para todos los chavos Venga para todas las chivas hoy Bailamos Hoy para Andrés Productions Lady Cortez Toda la gente de Brookinoy Y Oscar de la Rosa Estamos en la presencia de Sonido Rundero Hoy para DJ Mocos Ajá Hoy para toda la gente que elabora Allá en Brooklyn Allá por la Hudson Venga para la güera Ese chaparro Dile que no olvidarás Venga para el Cholito Y ese Martín Saludazo Que calor Hoy para la amiga Ángeles Y ese Iron Man Que que Sabroso Hoy para publicizarse el rey La gente que nos acompaña Rico Hoy para publicizarse el rey La gente de Queens Dile que andas conmigo Que le pones los cachos Ajá Dice que onda Rundero Y sonido lunático Que te reportes en el En el En el espacio Toda la gente de Xochitl Del Sabor Allá por la Quinta Publiciza esa ley El Queens Sabroso Venga para Superstar Dice venga para mis dos primitas De todo corazón Venga para Annie Y Jackie De Sonido Superstar Su primito Sabroso Dice venga para todos los publicistas Visitando Jesús Gabilán Esto lo dice Super Cibernético Hoy para la iguana Publicidad de Rafis Dile que no olvides De nuestro amor Hoy para Andrés Productions La gente de Brooklyn Se llama Nos dice Dile Escucha Dile que fue ¿Cómo dice? Me diste Dile Dile que no lo vas a tener Me diste Estrellas de la Cucu Cumbia Hoy la gente que nos acompaña Buenas noches No olvidarás El restaurante Y salud para Mi padrino rumbero Ya llegó La nena de los sonidos Sabor Hoy para la amiga ángeles La gente de Union City Soy Soy El Quince Queque La gente de Xochitl Sabor Sonido lunático Ese es mi primo Que dice que Ya no se viene a Nueva York Dice, dice Dile que fue Dile que fue En su beso Dole Se llama Dile Hoy para sonidos Super cibernéticos La gente que nos acompaña Dile Dile que solo Lo que me hiciste Dile que no olvidarás Nuestro amor Último cachete Y salud para Sonido super cibernético Venga para Gavilán Mágico USA Zimbabue DJ Flyboy Venga para rumbero Esto lo dice El travieso La gente que nos acompaña Hoy lo que es Ahí en el cuarto de charlas Radio La Fuerza Musical Continuamos Un mexicano Un mexicano En New York Dice One Two One Two Three Así que Gadamitas y caballeros Vamos a trabajar Dos numeritos más Y vendrá la presencia De sonidos Super cibernéticos En Nueva York Un mexicano En Nueva York Un mexicano En Nueva York